Fantino explota y destruye a los medios ensobrados que viven de la pauta Ahora no le decimos lo que estamos solamente en las redes, lo dice también alguien que está obviamente en los medios también Una cosa increíble, la chupada de fija que le metían al candidato según el canal en que caías Bueno, yo les doy como consejo de amigo Anoche me pareció, te voy a decir lo que escuché ayer, en algunos canales Aparte está bueno que pase eso porque genera muchísimo más prestigio al streaming Que a los canales de aire, les voy a decir esto un consejo a mis colegas si lo quieren tomar o no Muchachos si quieren mantener con vida un tiempo más los medios tradicionales Aflojen, aflojen definitivamente a la bandería política ya cara descubierta en los medios tradicionales Ayer escuché en un medio explicando durante 10 minutos por qué a Burri le lloraba el ojo Porque se le había metido una pestaña dentro y cómo Crescenti le dio unas gotas para el ojo Y vos veías, yo anoche estaba con mis suegros y con mi esposa en casa viéndolo Hacía un zapping y cuando pasaba el zapping en off le decía Mira ahora cuando lo ponga qué van a decir Pum, poniendo el canal A un candidato Mira ahora Al otro candidato Una cosa increíble, las chupadas de pija que le metían al candidato Según el canal en que caías Yo les doy como consejo de amigo porque a muchos de ellos los conozco Muchachada hermosa Guarda porque están matando ustedes mismos al propio medio Aflojen un poco eso, libérense porque es imposible Por eso el streaming termina siendo triunfante en esta elección En esta elección se jugó en el streaming No en Neura, se jugó en las redes Olvídense de esto Se jugó en las redes, se jugó en TikTok, se jugó acá en YouTube Se jugó en Twitch, se jugó en Facebook Live Se jugó en Instagram, se jugó en Twitter Qué bueno que lo esté diciendo también Fantino porque los medios ensobrados Son los que se han encargado de decir todo el tiempo No, es mentira Viene gente como Milley y nos trata de ensobrados Y que tienen estas teorías conspirativas Todas las redes En TikTok, en Twitter En especial en Twitter En YouTube, en todos lados Estamos todos denunciando esto constantemente Pero además porque es obvio No hay que estar adentro ni haber visto el sobre Se cae sola la mentira Pero por eso, qué bueno que Fantino lo esté diciendo Porque ahora le dice a alguien de adentro con peso Y de hecho más grande que la mayoría de los otros periodistas que te lo niegan Fantino está, la verdad, dentro del top de los top Entonces, que lo venga a decir él Me parece que es justamente validar lo que estamos diciendo tantos Que hay medios ensobrados Que les bajan línea con plata Ya no es ninguna teoría conspirativa No te pueden decir, ah no, porque los de la libertad danza Porque los de Milley Porque los libertarios Es cierto Lo está diciendo él también No dijo de ningún caso excepcional Ninguno, tampoco particular Está diciendo las cosas como son Pero también entendamos que Fantino No voy a decir que es liberal Pero dentro de todas las opciones Generalmente, si lo vemos cuando habla de Milley Y todos los que lo rodean en especial Que lo vamos a ver después de Tronco Lo vangan más a Milley que al resto Entonces Un poco va dirigido hacia ellos De hecho, la criticó No a Bullrich directamente Pero hacia los medios Que Bullrich decía algo Y ya vieron lo que hacía Tremendo Y si, como dice Esta elección Se jugó en las redes En TikTok En YouTube En todas las que él mencionó O sea, pensemos De hecho Que capaz No sé Yo subo 10 videos al día Capaz Y uno solo Debe tener La misma cantidad De visitas Que tiene En un día Un medio tradicional O sea Es una locura Entonces Imaginemos toda la otra cantidad De creadores de contenido Que hay Es una Una brutalidad La diferencia Y los medios tradicionales Están en el horno En el horno Incluso Cuando se hizo Los debates Los streamings que había Tuvieron muchas más vistas Que lo que terminó teniendo La transmisión original Y obviamente Eran todos Los por lo menos Que les iba bien Liberales Así que Ojo con eso Por ejemplo Me quedé en crónica Realmente terminé viendo A Chiche Imposible chicos Imposible En serio O sea Abandon A nosotros Me hago cargo también Yo soy parte De los medios tradicionales Miren yo El sábado pasado Hice una mesa Y después vino Tevez A hablar un rato Ya le dije el sábado pasado No me traigan más político Prefiero que no Listo Vamos a hablar con Con tres actores Honestamente Entonces tronco Respetemos eso acá Yo te voy a decir algo Porque yo ya tengo Los huevos llenos Y ya el otro día Me di cuenta Que paro todo de pecho Y me chupan un huevo Vos sabés que hay periodistas Muy pero muy No muy grosos No de mucha trayectoria De mucha trayectoria Que se ponen nerviosos Por lo que podemos Llegar a decir acá Bueno pero ahí te voy a Sabés que hay Ponele Hay unos periodistas Que se creen intelectuales También Dicen no Pero pará Mirá si decimos algo Mirá que los locos Te tiran ahí Y como tienen Todos El culo con caca Les da miedo Bueno Él tiene razón Están estos pseudo periodistas Que se creen Que están ahí en la cúspide Que nadie los va a poder bajar Y que en realidad Ya ni siquiera Los conocen Los pibes de hoy No saben ni quiénes son O sea que va a pasar Dentro de muy poco Una generación Que ya no me tele Y que esta gente No la va a ni reconocer Van a perder cada vez más tracción Y van a perder Están perdiendo Los medios tradicionales Están perdiendo De hecho muchos Están pasando A los medios digitales El que le hizo muy bien Justamente Fantino Que está ahora Incursionando En el streaming Y le está yendo muy bien Y tiene un programa Que es excelente El de Neura Que de hecho Bueno me habrán visto Estuve hace poco ahí Así que no lo digo Por ese lado Tampoco lo digo Justamente porque Estando adentro Hablando participado Me pareció Que lo que tenían Era realmente Muy muy bueno O sea que Realmente Como decían O sea Tienen miedo Y también pensemos Que el miedo Es tremendo Porque ellos ven Que un grupo de pibes Desde las redes Poniendo memes Por ejemplo Memes de Goku Diciendo Las fuerzas del cielo Han servido más Que todos los bolsos Todas las valijas Que han puesto de quita Los políticos Eso es lo que les da miedo Les están bajando Todas las campañas Entonces todos estos medios Ensobrados Que muy bien Dice Fantino Tienen que abrir los ojos Porque están en el horno Tienen que salir de ahí Si no Van a morir O sea No lo van a poder contar Porque la gente No los va a ver Cada vez los ven menos Los medios tradicionales Están muriendo O sea Están en En la decadencia absoluta Todos están pasando las redes Hay gente De hecho me considero De esa generación Que ya ni siquiera Ve tele O sea No veo tele Creo que lo único De tele que veo Son los extractos Que busco Y la busco en las redes sociales Para después hacer Estas reacciones Si no Ni lo vería O sea Ni loco Y Por eso también les da miedo Como dice Tronco En una parte Por eso les da miedo Están asustados Porque están a punto De perder De perder De una manera brutal Y además Si pierden Se quedan sin la plata Tanto los medios Como los periodistas Todos se quedan sin la plata Se quedan sin un peso Entonces van a tener que salir A buscar el trabajo De otra manera Y no están entendiendo Realmente lo que está pasando Esta es una campaña Que los que han perdido Son los que no entendieron Justamente las redes Miremos el mejor caso El de la reta Ahora Bullrich Que también está perdiendo Y ves las redes De esas Y son una vergüenza No sabe ni siquiera Explicar En los TikToks No explicaba las propuestas Cuando ella había dicho Que en el próximo TikTok Lo iba a hacer Y le duró tres Y después empezó a subir Otras cosas O sea ni siquiera cumple No entienden No entienden Cómo funciona Hay que estar muy finos Con el tema De que no nos operen Muy finos Con el tema De que no nos operen Porque nos van a operar Mucho esta semana Los periodistas Esta semana Y la semana que viene Mucho O sea hay que estar Muy finos Con la no operación A nosotros Porque qué pasa Las mismas fuentes O muchas de ellas Bueno yo tengo dos o tres fuentes Que no me operan Y yo capto Cuando alguien Que busca una info Me está operando Pero bueno Me gustaría que me dejen ustedes En los comentarios Qué opinan de esto Que acaba de decir Fantino Todo lo que quieran agregar Lo dejan acá abajo Si les gustó el video Los invito a darle a like Si les gusta el canal No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Acá abajo les dejo las redes sociales Y nos vemos en un próximo video Yo soy Cris y tomate comota Hasta la próxima Chau